Iniciamos con lo prometido antes de la pausa, familiares de un niño que sufrió un accidente en una motocicleta denunciaron que hubo negligencia médica ya que el menor tiene posibilidades de perder un dedo del pie a pesar de que fue llevado a varios centros asistenciales que quisieron prestarle las atenciones médicas. Heidi Galicia con el siguiente reporte. Los residentes en el sector de Guachupita se sienten consternados por la situación en la que se encuentra el niño Ofer Mandabel Santana Canario de 9 años. Manifestaron que el accidente ocurrió cuando el menor regresaba con su padre y otro hermanito quienes se disponían a guardar la motocicleta siendo chocados por el conductor de otra motocicleta en el día de ayer. Entonces ahí lo agarraron con él para Morgan, en el Morgan lo mandaron con el dedo en una funda para el Darío, en el Darío dice que no lo quisieron atender, me dice el papá, no lo quisieron atender y ahí lo mandaron al Gostiel, en el Gostiel tampoco lo atendieron porque el seguro no le cubría. El niño se encuentra hospitalizado en la Plaza de la Salud donde se sometería a una cirugía para saber si se le amostará o no el dedo que se le destrozó al momento del accidente. Por la sencilla razón de que si el niño hubiera sido atendido, no hubiera llegado el caso hasta los extremos. Mientras tanto la abuela dijo que aunque no le habían informado de esta situación, espera que su nieto se recupere satisfactoriamente. Heidi Galicia, Noticias Telemicro. Y precisamente hablando de salud, el director de la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud, Juan Manuel Vargas, reveló que dentro del sistema de atención primaria en el sector salud a implementarse a partir de mayo del 2012, habrá un monitoreo para evitar complicidad entre médicos generales y especialistas que formen parte del plan. Entrevistado en el programa matinal de Telemicro, Vargas informó que por ello el paciente que acuda a los centros de atención primaria tendrá la potestad de elegir dentro de la especialidad a la que sea referida el médico de su preferencia. Y unos implantes de mamas defectuosos han causado revuelos en algunos países de Europa y Latinoamérica. Vamos a ver más con Yasmir Rodríguez. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y es que Francia ha recomendado a unas 30 mil mujeres que cuentan con implantes fabricados por la compañía PIP a que se los retiren. Ponerse implantes de senos es una práctica muy extendida en algunos países de Latinoamérica, como Venezuela y Colombia, donde las jóvenes llegan incluso a recibirlos como regalos familiares. Pero en Europa se ha desatado una alerta sobre los implantes de la compañía francesa Polimplants Protest, PIP, por lo que Francia ha recomendado a más de 30 mil mujeres de ese país a que se los retiren, porque se detectó que el fabricante de estos utilizó materiales de baja calidad que podrían representar una amenaza para la salud, ya que fueron producidos con silicona de mala calidad, con un alto potencial de ruptura. El caso ha obligado a los países de la Unión Europea a estudiar la situación, que se preparan para rendir un informe sobre esto. Aunque en Venezuela, donde un promedio de cuatro mujeres se someten a esta cirugía a cada hora, y los de la referida compañía francesa son los más usados, la sociedad de cirugía de ese país dijo que los implantes no representan ningún peligro. En Brasil, donde cada año se realizan 100 mil implantes mamarios, aseguran que no se han registrado problemas hasta el momento, y se estima en 25 mil la cantidad de mujeres con prótesis de esta compañía. La compañía francesa PIP fue declarada insolvente el año pasado, pero se cree que en sus 12 años de operación, vendió y exportó unas 300 mil prótesis, principalmente en Europa. La ruptura de los implantes rellenos de gel de silicona pueden impulsar a la silicona a migranes de los tejidos, lo que provoca cáncer que hace metástasis. Se puede presentar dolor o cambios en la forma o tamaño de los senos, pero con frecuencia la ruptura de los implantes mamarios puede ser completamente asintomática y pasar desapercibida. Por esta razón, luego de que hayan pasado varios años de haberse hecho la mamoplastía de aumento, es recomendable hacerse con alguna periodicidad pruebas diagnósticas para evaluar la condición de los implantes. Ante esta situación, los países afectados llaman a la calma, pero recomiendan a las mujeres con estos implantes a que visiten a su cirujano, aunque no tengan sintomatología alguna. Con esto concluimos, Yasmiris Rodríguez estuvo con ustedes, sigan con más del contenido de Noticias Telemicro. Bueno, alarmante caso, muchísimas gracias, Yasmiris, y nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la Asociación de Esposas de la Policía entrega juguetes en San Juan de la Maguana.